Con total legalidad, con total respeto a este proceso, pero lo más importante, que están haciendo lo que en sus capacidades humanamente es posible. Creo que los retrasos y los detalles que pudieran haber son errores humanos, no voluntarios, sin voluntarios, y desde luego confiamos en los cinco integrantes de esta comisión de manera imparcial.